Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, estamos en Café Mar Cala y estamos en lo que es muy famoso acá, donde bueno hay varios clientes, hola entonces vamos a ver acá Hola, mucho gusto, mucho gusto, de donde vienen, de España, ah que bueno, les ha gustado nuestro país, es precioso, ya llevamos aquí dos meses, dos meses, ve y no se queden acá, nunca se sabe, bueno mucho gusto, mucho gusto, bueno estamos aquí, vamos a ver lo que es la situación de la tostación de café y vemos el proceso, vemos máquinas, wow, y vemos personas trabajando acá, en el cual dicen que en Honduras no hay trabajo, pero si vemos que si hay trabajo, lo que pasa es que muchos no quieren estar acá sentaditos y escogiendo el mejor grano que va a ser para exportación a otros países sabemos que en Honduras estamos en un número bien importante en lo que es el café y es el rubro que más nos ha dado a nosotros los hondureños, por lo tanto yo quiero preguntarle a la líder, líder míreme, ¿cómo se siente? muy bien, muy bien, ¿y las compañeras cómo están? yo las miro bien sonriente a todas muy bien, estamos bien, estamos bien que bueno, me alegra me gustaría que cada una de ustedes me le mande un mensaje a la juventud, como usted lo quiera, míreme a la juventud, a la juventud ok, ok, podría decir que se alejen de la droga Que no estén en el alcohol Y que en vez de tomar Cerveza Que tomen El café de Honduras Eso, eso, eso El mejor café No, me agrada mucho Que me han dejado permitir Grabarles Y van a estar en Youtube Armando Armando Estrada Punto 7 Ahí va Ahí pueden verlo en Youtube Este video, así que Es una bendición El estar aquí Y con todas ustedes acá Mucho gusto Levanten su mano y díganle Listo